Doctor Carlos McDonald, primero que todo, gracias por aceptar nuestra invitación. Hemos escuchado, dicen los eruditos, que existen en este momento 10 cosas que cambiarán el mundo. Cuéntenos un poco más sobre eso. Bueno, el mundo ha estado cambiando por un tiempo ya, unos 40 a 50 años. Hemos visto incrementos de desastres a nivel mundial, de terremotos, de maremotos, toda clase de erupciones volcánicas. Ecológicamente el mundo está cambiando, socialmente también lo hemos estado viendo, económicamente el mundo está siendo transformado. Todavía quizás no podemos ver si será algo positivo o negativo, más sin embargo sí estamos viendo estos grandes cambios. Increíblemente, dentro de estas cosas que están cambiando, los eruditos hablan que una de las cosas que cambiará el mundo para este siglo que viene es que Yahshua, el conocido como Jesús en el griego, era judío. Y aunque esto suena como obvio y lógico, no lo es tanto para muchas personas. Que el Mesías, el que transformó al mundo hace dos mil años atrás, era judío en todo sentido. Comía como judío, dormía como judío, hablaba como judío. Era un prototipo rabino del primer siglo en Israel. Y que él enseñó una forma de vida que muchas veces en el mundo del oeste conocido no lo es tan común o tan lógico. Y lo que está hablando en sí el nuevo cambio es que viene una unidad, viene una unidad entre el mundo del este y el mundo del oeste, donde vamos a comenzar a ver que las enseñanzas de este gran hombre y el Mesías de muchos de nosotros, su calidad de enseñanza va más allá de los conceptos griegos del occidente. Allí cabe una pregunta que me ha causado curiosidad. ¿Existen libros como el Nuevo Testamento? ¿Es verdad que fueron escritos en griego? El conocimiento ha aumentado de una manera tan grande que hoy en día es mucho más fácil encontrar y unir las cosas y ver que no concuerdan algunas y que algunas están comenzando a concordar. Por ejemplo, los rollos del mar muerto que se encontraron en 1947-48, todos estaban escritos en arameo. Y recordemos que los rollos del mar muerto, donde se encuentra el libro de Jubileos, el libro de Rasiel, el libro de Adán y Eva, el libro de Noc, en libros bastante leídos en el primer siglo en Israel, estos rollos del mar muertos tienen 150 años antes de Yahshua, del Mesías, y 150 años después del Mesías, que es de que tenemos hablando 300 años de tiempo, donde todos los libros están hechos en arameo. Si el pueblo de Israel en Palestina en el primer siglo hubiera en sí hablado griego, entonces estos libros deberían haber sido escritos en griego, pues la gente los estaba leyendo. He oído que tienen ustedes una nueva traducción. Hábleme un poco de esta nueva Biblia. ¿Qué es esta nueva traducción de la Biblia? Tenemos trabajando con una nueva traducción de la nueva Biblia, se va a llamar la Biblia, las Escrituras, unidad. Y otra vez usamos esta palabra unidad. En el hebreo la palabra unidad es Ejad. Hay una oración, la oración de los hebreos, la oración que nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, Jacob, todos ellos hablaron, y esto es conocido como el Shema, que quiere decir, Oye Israel, vuestro Yahweh, vuestro Yahweh, vuestro Yahweh, unos es. Y la palabra de unos suena como raro, porque en sí en el hebreo la palabra Ejad no es uno, sino de unidad, de completar, de traer todo a uno. Y lo que estamos viendo hoy en día es de que la única manera en que el mundo va a poder hacer la transformación que debe hacer es de que una todas las cosas y que nos unamos como humanos que somos, como hijos del eterno que somos, y trabajar para mantener este planeta que es nuestro hogar correctamente. La Biblia está escrita de una manera en el hebreo y a través de la lengua aramea en su espíritu, de que nos ayuda a entender de que debemos tener esta unidad. Esta Biblia fue escrita con ese propósito de que cualquier persona que es amadora del eterno, amadora de la verdad, pueda encontrar en esas páginas, no solamente los textos en sí, sino el espíritu del texto. Tanto que esta Biblia, la forma en que está escrita o traducida, es que el texto en sí es hebreo, totalmente hebreo. Pero sus notas, que es decir, sus modismos, están en arameo. Y vas a poder ver en la misma Biblia de que abajo tiene notas, tiene más de 5 mil notas, donde vas a poder ver los cambios de modismos. Un ejemplo, cuando el Mesías dice, si tu mano izquierda te es de pecar, córtatela. En el pasaje va a decirlo como está en el hebreo, córtatela. ¿Pero qué significa eso? Si vamos a las notas, nos va a dar el modismo de ese siglo, de ese primer siglo, que quiere decir, deja de robar. Doctor, ¿puede darnos ejemplos de versos o notas de esta nueva Biblia? Sí, bueno, por ejemplo, hay versos que son bastante confusos a veces dentro del mundo griego. En el capítulo 5 de Mateo, hoy mismo, habla de que, dice, yo no he venido, hablando de Yahshua, Jesús hablando, decía, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues, podemos pensar que está diciendo, yo la hice, yo la vine a cumplir, y tú no tienes que cumplirla. Puede alguien pensar algo así, porque dice, no vine a abolirla, sino a cumplirla. Entonces, hay personas que piensan, o creen, de que como Él la cumplió, nosotros no debemos, de alguna manera, continuar haciendo mandamientos. Pero cuando lo vemos en el mundo hebreo, y en el arameo, nos damos cuenta que lo que realmente dijo, y está en los textos, y está en el original, y diría de esta manera, yo no he venido a darle una mala interpretación a la instrucción, o a la ley, sino una buena interpretación a la instrucción, o a la ley. Esto aclara mucho, de que el Mesías jamás vino a poner una nueva religión, de que no vino a darnos algo nuevo, sino darle la interpretación correcta a las cosas. Eso suena increíble. ¿Qué otras herramientas tiene esta Biblia? Bueno, tiene, como te había dicho al principio, tiene más de 5 mil notas, donde puedas, vas a poder interpretarlas. Por ejemplo, cuando habla del Edén, dice que Adán y Eva estaban en el Edén, cuando lo interpretamos en el arameo, en las notas, vas a dar de cuenta que quiere decir, perfecto hogar. Es muy práctica esta Biblia. En otras palabras, no hay que ser muy elevado, no hay que irnos fuera de este planeta, para poder ser felices. Que realmente la felicidad se encuentra en ser prácticos, y la Biblia es muy práctica en eso. Trae también un glosario, con todas las palabras en el hebreo y arameo, que puedan ser traducidas, en una forma que pueda la gente entenderlo, trae un mini diccionario de estas mismas palabras, y no solamente es de que vas a poder leer el texto, por ejemplo, en el principio dice, en el principio creó los Shemaín, y creó el Eretz, diría en el hebreo que Shemaín es cielo, y Eretz es tierra. Pero esta Biblia, esta instrucción, trae la palabra Shemaín, y va a tener un slash, y va a tener la palabra cielo. La persona no solamente va a poder saber que es cielo, sino que va a comenzar a aprender a hablar hebreo sin quererlo. Doctor McDonald, le hago una última pregunta, ¿por qué en este tiempo? ¿Para quién es esta Biblia? Bueno, yo diría que a los amadores del Eterno, aquellos que hemos estado buscando la verdad por tanto tiempo, es mi opinión que nadie tiene toda la verdad, todos somos seguidores de la verdad, y que el mundo religioso, lo vemos en la cristiandad, ha evolucionado con el tiempo, y que las denominaciones han venido y ido, y que seguimos buscando, buscando esa verdad. ¿Para quién es esta Biblia? Es para las personas que quieren cambiar el mundo, primero cambiándose ellos mismos, en cosas prácticas, y de esa manera, ser imitadores de quien seguimos, a ese maestro, a ese rabino, a ese mesías, al mismo ser que nos dio la vida. Para ellos es esta Biblia. Doctor Carlos McDonald, le agradezco su tiempo, ha sido valiosa su educación. Muchas gracias. Es un placer. Gracias. 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 Gracias.